De Jackbox Games, ha llegado la hora de jugar a Drawful 2. Drawful te dice que dibujes algo, pero ¿quién quiere algo normal como nave espacial o caballo? Hagámoslo interesante con cosas como monstruo, adorable o langosta que sueña con el futuro. Ahora a dibujar. Los otros jugadores no vieron tu encargo de dibujo. Cuando acabas, ellos proponen títulos para tu obra maestra. Luego, todos intentan adivinar el correcto. Si alguien escoge tu enunciado original, consigues puntos. Y si un título falso consigue engañar a alguien, consigue puntos quien lo haya propuesto. Cualquier título puede ser el que más te guste. ¡Ay, qué especial! Entre 3 y 8 jugadores pueden jugar a Drawful, con hasta 10.000 personas de público. ¡Presiones las justas! Así que pilla tu lápiz y comparte el borrador porque no tenemos, lo siento. No, no lo sentimos. Y prepárate para Drawful 2, el juego de Jackbox que hará que tu próxima fiesta sea aún más extraña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!